Con el periodista y escritor Carlos Buratti conversamos sobre el premio que recibió con motivo del Certamen Nacional de Narrativa Breve y Poesía. Participé de un certamen, la primera vez que lo hago, promocionado o organizado por la Editorial de los Cuatro Vientos, que es una editorial que desconocía porque mis libros los hago a través de Dunc, que en la Editorial Duh. Y en principio no pensaba viajar a Buenos Aires y me iba a representar mi hija que estaba ahí casualmente de paso y me decidí. Y fui y me conté con la sorpresa también de que a ellos se sumaron una pareja de amigos entrañables como son Marta Chémez y Pepe Bamonte y formamos un pequeño grupo de correntinos, así que era ya entre más de 150 personas, que esperábamos ahí la entrega de las distinciones. Mi sorpresa empezó cuando después de haber entregado el diploma como finalista, que eso implicaba integrar la antología, dice ahora vamos a dar los premios. Y el último premio de la noche fue el primer premio en narrativa breve, que eran los dos cuentos que yo había mandado. ¿Qué significación tiene esto, Carlos? Bueno, para mí la significación y la importancia de esto no radica tanto en lo estrictamente la valoración literaria, sino el hecho de haber obtenido un reconocimiento fuera del medio. Es tan difícil llegar a esa gran vidriera que es Buenos Aires para la gente del interior, que eso implicaba para mí un buen paso. Y no por lo material, la medalla de oro la sumaré a las tantas de Turf, para quienes me conocen que las estadísticas ganaban. Y lo que sí vale es, ya te digo, ese reconocimiento fuera y el hecho de estar, de que ya no sean tus amigos, tus críticos habituales, lo que es, sino que sea un jurado que vos desconocés el que te otorgue una distinción. Se viene la feria del libro y una presencia importante. Sí, ahí voy a presentar mi tercera novela, que se llama Fiscales, y que si bien tiene un eje tilleresco, hay un suceso policial de por medio, pinta la actualidad argentina, en una palabra. Cómo somos los argentinos, nuestra calidad fundamental de fiscales, porque somos 40 millones de implacables fiscales, que queremos intervenir en todo. Quiero contar algo. El premio que hago mención implica también una cosa muy importante, que eso es lo que valoro, es la posibilidad de una nueva obra de 500 ejemplares, una edición de 500 ejemplares gratuita. Para ese nuevo libro todavía no he elegido temas, pero sí ya he contratado una asesora literaria, que es mi nieta Malena, que ya se está preparando acá para ayudarme. Y posiblemente sea un primer libro de cuentos o relatos infantiles. Vamos a ver. ¡Gracias!